No hay que comprar un animal silvestre, por más que te lastima, por más... Está prohibido por la ley y hace un daño al ecosistema muy grande. Entonces la responsabilidad de no comprar animales silvestres yo creo que es lo principal. La difusión del caso de Yuri, el mono carayá recuperado de una casa de familia, sirve para poner nuevamente en la discusión pública la responsabilidad de los hombres en cuanto a la preservación de la fauna silvestre. El viernes llegó por la tarde, así que recién en sábado estuvo con otros monos. Estuvo bastante bien, se alimentó bien, comió bien. Bastante feliz yo diría porque conoció lo que es una hembra. Él no había estado con otros monos, así que anduvo persiguiendo a Jerry para tratar de copular. Así que fue, digamos, una felicidad para él. Y nosotros ahí pudimos observar que no va a ser tan complicado la rehabilitación de él. Cuando él adquiere el comportamiento natural del mono, si está en un grupo, en marcar territorio con un macho y una hembra dominante, él va a estar suelto aquí en el centro. O sea, es un momento temporero que está en jaula junto con otros y después va a estar suelto. Para comercializar un mono, hay gente que va a la selva, ubica grupos de monos y mata a las hembras cuando lleva las crías prendidas en el cuerpo. Por lo general mueren más de un adulto porque todos defienden a la cría. La cría la sacan y son comercializadas en las rutas. Se los suele vender topados con vino los monos. Vos los compras borrachos, la gente para, los ve chiquitos, mansitos y los compra. Antes de llegar al destino, muchas veces esos monos son tirados por la ventanilla del auto porque se le pasa la borracheta y tenés un animal salvaje dentro del auto. Se calcula que mueren tres o cuatro adultos para recuperar una cría. Porque la madre cae muerta al piso, baja algún otro adulto o las tías de ese monito, recuperan al bebé y se lo llevan arriba. Y también tenemos otro cálculo que dice que de diez monos comercializados, solamente dos llegan a vivir en casas de familias como mascotas. Así que estamos hablando, por cada mono que aparece en una casa de familia, hay mínimo unos 15 monos muertos atrás de ese mono.